La Federación Alba Andalucía nos presenta en este libro una recopilación de las líneas de investigación más prometedoras que se están siguiendo a día de hoy en fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome de sensibilidad química múltiple. Este libro nos sumerge en una comprensión más profunda de unas enfermedades cada vez más presentes en nuestra sociedad y que sin embargo son grandes, desconocidas y en ocasiones olvidadas. Gracias por ver el video.